Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, donde cada día exploramos la belleza y la maravilla de la creación de Dios. Hoy nos centramos en una raza muy querida y carismática, el Boston Terrier. Conocidos por su naturaleza amigable y sus caras expresivas, los Boston Terrier ofrecen más que compañía, son una fuente de valiosas lecciones de vida. Acompáñeme a descubrir las verdades espirituales más profundas que estos cariñosos perros pueden enseñarnos. Los Boston Terrier son conocidos por su comportamiento alegre y amistoso, que los convierte en compañeros encantadores. Nos recuerdan la alegría y el consuelo que se encuentran en la compañía. Proverbios 17, versículo 17, dice, El amigo ama en todo tiempo, y el hermano nace para el tiempo de la adversidad. Este versículo concuerda con la naturaleza leal y cariñosa del Boston Terrier, y nos recuerda el valor de las amistades fieles que perduran en todas las estaciones de la vida, ofreciendo apoyo y alegría. Estos perros son muy adaptables y se sienten cómodos en diversos entornos y situaciones. Nos enseñan el valor de estar contentos y ser flexibles en diferentes circunstancias de la vida. Filipenses 4, versículo 11, dice, He aprendido a contentarme cualesquiera que sean las circunstancias. Al igual que los Boston Terrier se adaptan a su entorno, esta escritura nos anima a estar contentos en cualquier situación, confiando en la providencia y la gracia de Dios. Los Boston Terrier son conocidos por sus caras expresivas, que comunican eficazmente sus emociones. Nos recuerda la importancia de una comunicación honesta y clara para construir entendimiento y relaciones. El versículo 25 de Efesios 4 dice, Por tanto, cada uno de vosotros debe despojarse de la mentira y hablar con la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. La naturaleza expresiva de los Boston Terrier nos inspira a practicar una comunicación abierta y veraz, fomentando la confianza y la unidad en nuestras interacciones. A pesar de su pequeño tamaño, los Boston Terriers suelen ser protectores de sus dueños, mostrando valentía y lealtad. Salmo 31, versículo 24, Se fuerte y ten ánimo, todos los que esperáis en el Señor. Este versículo resuena con el espíritu protector de los Boston Terriers, animándonos a ser valientes y fuertes, poniendo nuestra esperanza y confianza en la protección del Señor. Los Boston Terrier tienen una naturaleza juguetona y enérgica, que nos recuerda que debemos disfrutar de los placeres sencillos de la vida y abrazar un espíritu juguetón. Ecclesiastes 3, versículos 12 a 13, Sé que no hay nada mejor para las personas que ser felices y hacer el bien mientras viven. Que cada uno de ellos coma y beba, y encuentre satisfacción en todo su trabajo, este es el don de Dios. La actitud juguetona de los Boston Terriers nos anima a encontrar alegría y satisfacción en nuestra vida diaria, reconociéndolas como regalos de Dios. Conocidos por su lealtad, los Boston Terriers son fieles a sus dueños, lo que refleja la importancia de la fidelidad en las relaciones. Proverbios 3, versículo 3, dice, Que el amor y la fidelidad nunca te abandonen, dátalos a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón. La lealtad de los Boston Terriers nos inspira a cultivar la fidelidad y el amor firme en nuestras relaciones, encarnando estas virtudes como elementos centrales de nuestro carácter. Estos perros son inteligentes y rápidos para aprender, lo que pone de relieve el valor de la sabiduría y el aprendizaje continuo. Proverbios 1, versículo 5, dice, Que el sabio escuche y añada a su aprendizaje, y que el perspicaz se guíe. La inteligencia de los Boston Terriers nos recuerda que debemos buscar siempre el conocimiento y la comprensión, valorando la sabiduría como principio rector en la vida. Los Boston Terriers son sociables y disfrutan rodeados de gente, simbolizando la importancia de la comunidad y el compañerismo. Hebreos 10, versículos 24 a 25 dice, Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos. La naturaleza sociable de los Boston Terriers nos anima a participar en nuestras comunidades y a fomentarlas, reconociendo la fuerza y el ánimo que provienen del compañerismo. Por último, conocidos por su naturaleza afectuosa, los Boston Terriers ofrecen amor incondicional, enseñándonos a aceptar a los demás sin juzgarlos. 1 Juan 4, versículo 11, dice, Queridos amigos, puesto que Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. El amor incondicional de los Boston Terriers nos inspira a amar a los demás desinteresadamente, reflejando el amor que Dios nos ha mostrado, y extendiendo la gracia y la aceptación a los que nos rodean. Al concluir nuestra exploración de las lecciones de vida de los Boston Terriers, recordamos la profunda sabiduría que podemos encontrar en nuestros compañeros cotidianos. Estos encantadores perros, con su alegría, lealtad y resistencia, nos ofrecen valiosas ideas para vivir una vida de fe, amor y comunidad. Que las lecciones del Boston Terrier te animen a abrazar la vida con un espíritu alegre, a cultivar relaciones significativas y a crecer en sabiduría y comprensión. Espero que te haya gustado este video y que hayas aprendido algo nuevo. No olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir para obtener más contenido sobre la belleza y las maravillas de la creación de Dios. Comenta abajo y hazme saber qué lecciones objetivas podemos aprender de los Boston Terriers y de qué animal te gustaría que hablara. Gracias por seguirme. Gracias. 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 Gracias.